Recuerda que en Mueblerías Martón tenemos solo la calidad, la distinción y la elegancia en cada uno de nuestros artículos que tú estabas buscando. Y para eso te presento en esta ocasión esta gran promoción que puedes tú aprovechar en el buen fin. Recuerda que se llevará a cabo del 15 al 18 de noviembre del 2013. Tú no te la puedes perder porque contamos con un 30% de descuento en tu pago de contado y 6 y 12 meses sin intereses con tarjetas participantes aplicando un 15% de descuento. Tenemos este gran modelo de recámara King Size en chapado natural que tiene un precio real de $18,540 ahora con promoción del buen fin. Así que ahora puedes aprovechar todas las grandes promociones y descuentos que tenemos para ti. Recuerda que son las Mueblerías Martón. Tenemos la calidad que tú estabas buscando para vestir y acondicionar todo tu hogar. Aprovecha nuestro horario corrido de 9 de la mañana a 8 de la noche por temporada del buen fin. Te recuerdo que nos puedes visitar en cualquiera de nuestras dos sucursales en calle Pueblo Morolín, Guanajuato o en calle Obregón en Uriangato. También te voy a mencionar que tenemos envío totalmente gratis a cualquier parte del centro de la República para tu mayor comodidad. A todos nuestros clientes y amigos los invitamos a que vengan a Mueblerías Martón para que chequen toda la calidad de productos que tenemos en exhibición. Recuerda que tenemos una extensa variedad para que tú vistas tu hogar a tu gusto y sobre todo con un toque de elegancia y distinción. No te pierdas esta gran promoción que tenemos para ti. Recuerda que tiene un 30% de descuento válido del 15 al 18 de noviembre para que hagas válido el fin de semana más barato de todo el año.